hola que tal soy jacobo y bienvenidos a un nuevo video bueno en esta ocasión se va a hablar de una película excelente porque ya por fin vamos a empezar con el mundo marvel no había querido hablar de ello porque son muchas películas son muy buenas etcétera primero quería empezar con diferente y luego ya he de entrar en marvel o adentrarme en diferentes películas pero bueno ya que está ya que salió ayer o hace poquito salió la de black widow vamos a hablar de marvel y en este caso vamos a hablar de una película que a mí me encanta creo que es de mis favoritas del mundo marvel que es dr strange you think you know how the world works what if i told you the reality you know is one of many i can't do this there is no other way i've spent so many years hearing through time looking for you se estrenó el 13 de octubre del 2016 la verdad es que está bastante buena tiene como que principal de benedict gumberbatch que la verdad lo hace bastante bien tiene una ocasión que yo no lo había visto así o sea tiene diferentes papeles y muy buenos y lo que tú quieras pero realmente su oposición es muy buena porque o sea gracias de un egocéntrico doctor porque por eso es el doctor strange porque es un doctor tiene su phd y tiene está titulado en medicina etcétera o sea de verdad es muy bueno y es médico cirujano y tiene todo es el control a todo etcétera tiene un ego gigantesco y lo hace usar bueno el problema es que después de esto si si no lo han visto les voy a hacer spoilers si va a haber spoilers pero bueno el punto es que este señor este tuvo un accidente muy grave en el coche pudo recuperarse etcétera pero el movimiento de sus manos pues no porque este se le atrofiaron totalmente entonces ya no podía operar ya no puede ser cirujano entonces eso lo que más le molestaba entonces buscó todo remedio posible y la mejor cura posible etcétera hasta que llegó a un templo donde se supone que le van a quitar el dolor de las manos y va a poder funcionar muy bien y volver porque lo que quería regresar y trabajar y ahí es cuando viene el problema porque si logra hacer diferentes cosas etcétera o sea ya llegó a a este lugar le empiezan a hacer su ya le empiezan a enseñar diferentes trucos porque es más que nada magia etcétera y pues se le empiezan a enseñar diferentes cosas ya le empieza a doler menos la mano etcétera él empieza a gustar empieza a investigar más y más y más en una parte donde está medio raro que es cuando el control del tiempo con la gema del infinito del tiempo que para empezar tiene sus cosas entonces el problema es que va a venir un malvado que se llamaba este dormamo que ésta tenía sus secuestres ahí que eran los que querían que llegaran por de así decirlo en sus secuestres que querían que él llegara ahí y que pusiera toda la oscuridad y todo a su disposición para para tener un nuevo un nuevo mundo por así decirlo entonces pues así pasó este llegó este y pues doctor strange tuvo que salvar al mundo porque lo recomiendo o porque me gusta porque es que tiene sutiles sutiles chistes sutiles este no sé no sé el humor es muy bueno me encanta como este güey tan egocéntrico y tan todo de repente el mundo se le viene abajo y empieza a ser más humilde y empieza a ser mejor en las cosas empieza a pensar mejor o sea y aparte los efectos son impresionantes bueno es que marvel en sí se son efectos en sí pero éste tiene muchísimos efectos que realmente me me gustan y me juegan con el tiempo etcétera y entonces es es bastante buena la película es una historia que pues te podría decir que se ve el camino del héroe pero pues no no tanto o sea bueno un poco porque él empieza siendo un genial neurocirujano luego baja que toca fondo aprende y vuelve a subir y tiene su camino del héroe se podría decir pero yo no lo diría así yo diría que más que nada es le bajaron los humos a este señor y volvió a ser mucho mejor pero bueno yo creo que vale la pena que la vean vale la pena que 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 sigan el mundo de marvel no es no yo no empezaría por esta claro que no pero yo empecé por hablando de esta porque es de mis favoritas y se merece que esté en tu lista de películas por ver en fin de semana no es la mejor película para que digas uy 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 la mejor película de todo el mundo no 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 es una de la mejor película del mundo pero si es una buena película para que la veas que la veas y que estés ahí por cierto también sale en richard mcadams o sea también tiene su participación richard mcadams que es guapísima la mujer y aparte sabe cantar no es bueno ya hablaremos de richard mcadams en alguna otra película pero esta película es muy buena que que vean a a este benedict hacer una gran actuación y ser doctor strange porque doctor strange es muy bueno ya saben si les gustó comenten aquí abajo que otros otros películas tienen que vea que otras películas de marvel cuál es su favorita etcétera todo eso comenten lo que abajo también suscríbase dejen un like que todo esto todo esto de verdad es gratis es gratis y por cierto no sé si si me siguen en twitch pero vayan y síganme en twitch otra vez vayan síganme en twitch que realmente vamos mejorando muchísimo y estamos haciendo más video reacciones y etcétera jugamos nos reímos síganme en twitch que realmente hay diferentes cosas que en este canal nos están viendo todo el tiempo así que bueno ya saben nos vemos hasta la próxima y